No se la vayan a perder, la bolita va a ganar, la bolita va a ganar, la bolita va a ganar y la vamos a ganar. No se la vayan a ganar, la bolita va a ganar, la bolita va a ganar, la bolita va a ganar. No se la vayan a ganar, la bolita va a ganar, la bolita va a ganar, la bolita va a ganar. No se la vayan a ganar, la bolita va 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 a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!